9 con 24, así se ve Córdoba cargada de tránsito, esto es Sabatini, que es la más complicada por ahora. Le damos información de servicios, lo que hay que saber a esta hora, cuando en Córdoba la temperatura es de 8, ¿cuánto? 8 grados, 4 décimas a esta hora, la temperatura, la humedad 58% y el pronóstico anuncia para hoy un día bueno, frío por la mañana. Con una máxima que por la tarde rondará los 26 grados. 26, y el extendido, ¿qué dice? Mañana viernes parcialmente cubierto, el cielo, la máxima 30 grados, la mínima 8, mirá que lindo fin de semana se viene, el sábado, la máxima 31, la mínima 11 grados y el domingo, espectacular, mirá, la máxima 32 y la mínima 13 grados. Mirá vos. Hermosos días se vienen. Muy lindo, muy lindo. Bueno, tenemos información para nuestros amigos jubilados, ¿no? A ver, para los nacionales, ¿qué información hay? Hoy cobran los beneficiarios cuyos haberes no superan los 6.432 pesos, terminados en cero. Mañana los terminados en uno. Muy bien, vamos con más información de servicios. Es la Asignación Universal por Hijo, que hoy están cobrando los terminados en tres y mañana los terminados en cuatro. Bueno, a ver, esto es importante, hay cortes de calle en los distintos puntos de la ciudad, a ver. Por repavimentación son estos cortes en Vélez Sárfil al 2200, calle Juncal al 320, Friuli y Ferreira, y Pasaje Brown y Luna y Cárdenas. Bien, a ver, los hospitales, ¿qué hay? A ver. Se verá resentida la atención en los hospitales provinciales por asambleas en el sector de la salud. Bueno, muy bien, ¿no se hemos cumplido ya con todos los servicios? Sí, perfecto. Bueno, muy bien.